Hola, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias desde ya por su interés en revisar esta presentación. Mi nombre es Antonia Rosati, yo soy psicóloga comunitaria de Chile. Y hoy, bueno, vengo a presentar algunos resultados de mi tesis de magíster en el Magíster de Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización. La presentación se titula Enfoques de Política Social desde la perspectiva de participantes de programas sociales. Y se derivaba de mi tesis de magíster relacionada con los enfoques de políticas públicas y los modelos apreciativos de programas sociales de intervención en pobreza. Un análisis de caso del programa Fortalecimiento de la Vía en Comunidad, programa Acción del FOSIS. Esto desde el Policy Frame Analysis. Y para realizar esta tesis agradezco el apoyo financiero de Beca Conicid para estudios de magíster en el año 2018. Bueno, a modo de contextualización, en América Latina y en el mundo se ha analizado el desarrollo de distintas generaciones de políticas de protección social, cuyos enfoques suelen ser discutidos principalmente entre actores políticos y técnicos, sin ser claros cómo las comunidades destinatarias comprenden estos enfoques y cómo los visualizan en la implementación de los programas. Aquí entendemos por generaciones, tiene que ver con todos aquellos principios que orientan las políticas sociales relativas a la focalización, o cuáles son los modelos teóricos normativos que hay detrás, a cuál es el rol del Estado, qué circula en relación a los programas sociales y así con una serie de dimensiones que luego voy a presentar. Entonces, a partir de esta inquietud de la importancia de que estos contenidos no solamente sean fruto de discusión de actores políticos y técnicos, es que surge el interés por analizar los modelos apreciativos de programas sociales que caracterizan la implementación del programa de acción Fortalecimiento de la Vida en Comunidad, una iniciativa del FOSIS. El FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que es un organismo central de la política social y de intervención en pobreza en Chile. Y cuál es la particularidad además, esto es desde la experiencia y significados de participantes y líderes comunitarios que participan en este programa, y todo esto en el contexto de los enfoques actuales de políticas de protección social en América Latina. Un poco a modo de explicación, a partir de una revisión teórico-empírica, pude ir detectando ciertas dimensiones de análisis de las políticas sociales relativas a los enfoques de políticas públicas. Y a partir de eso, entonces, surgen cinco dimensiones. Por un lado, el rol social del Estado, donde se tensionan muchas perspectivas y enfoques, sin embargo, yo lo organizé en enfoques polares, donde por un lado se encuentra el Estado subsidiario, y al polo opuesto, el Estado garante de derechos. Luego encontramos la construcción teórico-normativa del problema, de los objetivos y de los efectos de la intervención, y aquí podemos encontrar, por un lado, un enfoque centrado a las necesidades, y por otro lado, el enfoque de derechos. Con respecto al tercer punto, el alcance poblacional, encontramos donde existe en un extremo lo que sería la focalización individual centrada en las personas particulares, y por otro lado, el universalismo con componentes focalizados, si bien el universalismo podría ser puro, como es el caso de políticas de intervención en pobreza, que tienden a tener componentes focalizados, en este caso se considera que este sería el polo de esta dimensión. En cuarto lugar, encontramos la dimensión de interacción entre los actores involucrados, que tiene que ver con cómo participan e interactúan las distintas partes y actores involucrados a la política social, particularmente la implementación de un programa social, y por un lado, aquí encontramos el enfoque asistencialista, y en el otro polo, el participativo de alta intensidad, que implica la participación en distintas etapas del programa, como por ejemplo el diagnóstico, la ejecución, la evaluación, y también la conducción misma de la iniciativa. Y en quinto lugar, por último, encontramos el nivel de acción, que en uno de sus polos sería la acción y los efectos y las acciones a nivel individual, y en su otro polo encontramos más bien acciones y efectos a nivel comunitario. Todo esto, bueno, en el marco de este trabajo, se utiliza el Policy Frame Analysis, que es un modelo teórico y también metodológico que comprende que los sujetos construyen la realidad social y van desarrollando marcos o narrativas genéricas que dentro de un determinado terreno público incluyen lo que necesita ser arreglado y cómo podría ser arreglado, guiando la acción de estos actores. Entonces, de esta manera, la idea aquí es tratar de construir e identificar cuáles son estos marcos interpretativos a la base de las políticas sociales, pero desde la perspectiva de sus propios participantes y líderes comunitarios que participan en el programa. Particularmente en este trabajo de tesis, se busca establecer cuáles son los marcos hegemónicos, es decir, aquellos que tienen una mayor presencia y poder en el discurso, cuáles son marcos complementarios que tienen una menor presencia y, sin embargo, igual son relevantes para el programa, y cuáles son los marcos antagonistas o antagónicos que tienen que ver con ciertos marcos que establecen relaciones de tensión con los marcos hegemónicos y que de esa manera dan cuenta ciertos marcos en conflicto. Esta sería la perspectiva analítica que toma este trabajo y, por último, el programa en particular donde se realizó este estudio es el programa Acción, Fortalecimiento de la Vida en Comunidad del FOSIS, que tiene como objetivo desarrollar capacidades de las familias que integran una comunidad a través de un proceso de acompañamiento y apoyo comunitario. Este programa dura ocho meses y tiene ciertas etapas, entre ellas una etapa de familiarización, luego una etapa de diagnóstico, donde se identifican las principales necesidades y recursos de la comunidad, luego una etapa de plan de trabajo, donde se define en qué iniciativa comunitaria y qué acciones se van a llevar en conjunto, luego una etapa de implementación de la iniciativa, donde se ejecuta este plan de trabajo, y finalmente una etapa de cierre y evaluación del programa. Como aspecto metodológico, se realizó un estudio cualitativo, particularmente un análisis de caso de una implementación urbana y una implementación rural. Participaron 20 personas, particularmente 7 líderes comunitarios, al ser un programa comunitario, tienen una fuerte presencia de ciertos líderes que pueden ser líderes vecinales formales o emergentes informales. Y también la participación de 13 personas que participaron activamente en el programa. Para la producción de datos, se realizaron entrevistas individuales y grupos focales, entrevistas individuales con los líderes y grupos focales con los participantes activos. Para ello se elaboraron guiones temáticos y también se siguió el procedimiento de consentimiento informado. Y con respecto al análisis de datos, se definieron ciertas categorías predefinidas que tienen que ver con las cinco dimensiones de análisis que presenté anteriormente. Y también algunas categorías de contextualización. Pero dentro de estas categorías predefinidas, el contenido fue emergente, es decir, a partir de la información que surgió, y se fueron destacando y marcando ciertos marcadores discursivos y reconociendo ciertas palabras o citas textuales que dieran cuenta del fenómeno. Entonces aquí, bueno, algunas pequeñas fotos de ambos casos. Al lado izquierdo podemos ver la comunidad urbana y al lado derecho de la comunidad rural. Entonces, a modo de resultados, en primer lugar, bueno, voy a presentar respecto a cada dimensión. La primera dimensión sería qué es lo que, en el fondo, los participantes y líderes comunitarios, cuál es el rol social del Estado que vinculan a este programa. En el caso urbano vemos que, como enfoque hegemónico, es decir, aquel con más presencia, encontramos dos. Por un lado, la idea de que el programa representa un rol del Estado de satisfacer las necesidades de las personas y sectores con menos recursos. Aquí se hace mucho énfasis en la entrega de recursos económicos, en que se permitan ciertos servicios. Y que también esto permita desarrollar, por ejemplo, actividades en la comunidad que permitan, por ejemplo, generar ingresos u otros beneficios. Y, por otro lado, otro marco hegemónico sería el asegurar servicios en territorios abandonados por los servicios públicos. Esto se habla principalmente desde la falta de apoyo estatal y de presencia del Estado en el territorio, y cómo que vendría, en el fondo, a rescatar y a hacer resurgir a la comunidad después de haber estado abandonados mucho tiempo por los servicios públicos. Este marco en particular, estos dos marcos son complementarios, pues van muy unidos en el discurso y las necesidades son a la vez entendidas en relación a haber sido abandonados en el territorio. Y, por su parte, también, este enfoque de asegurar servicios en los territorios abandonados por el Estado es complementario con otros dos enfoques menores, pero igualmente importantes, que tienen que ver con, por un lado, que el Estado, a través de este programa, promueve la igualdad de oportunidades en los territorios, en el sentido de poder destinar recursos a este territorio, al igual que como en otras comunas del sector. Y, por otro lado, con el enfoque de garantizar servicios en sectores geográficamente aislados, y que esto tiene que ver con ser una comunidad distante en términos geográficos, y que este programa permite que el gobierno se despliegue en el territorio. En el caso rural, vemos, por otro lado, nuevamente, un enfoque bastante similar de satisfacer necesidades de personas en situaciones vulnerables, que tiene que ver mucho con el concepto de necesidad, de enfatizar la clase social baja, la vulnerabilidad multidimensional y la pobreza. Y también vemos, por otro lado, el enfoque de promover la igualdad de oportunidades en contextos abandonados y en las comunidades. Y esto tiene que ver como con superar también el abandono institucional y el ser la última opción de los programas sociales. Y también, por otro lado, con respecto a las oportunidades en la comunidad, tiene que ver con que se superen ciertos favoritismos políticos y se permita la representación vecinal justa en el territorio. Y como un enfoque complementario, nos encontramos aquí con el enfoque de instalar cambios culturales y hábitos en las comunidades, donde se habla de la importancia de que este programa favoreció que el Estado propiciara desarrollar una comunicación, vida comunitaria, mejorar el entorno y una serie de hábitos que permitan superar el individualismo. Por su parte, respecto a la construcción teórico-normativa del problema, los objetivos y los efectos de la intervención, por un lado nos encontramos en el caso urbano con varios enfoques hegemónicos, por un lado fuertemente el enfoque de necesidades, desde donde se habla, desde la falta, desde la necesidad, de la necesidad de mejorar y arreglar ciertas cosas, eso marca mucho el discurso. Y dentro de estos enfoques nos encontramos con otros dos enfoques hegemónicos, por un lado el enfoque de apoyo, ayuda y obligación institucional, que va asociado a ser considerados, a recibir ayudas, a ser ayudados y recibir respuesta por parte de las instituciones e incluso en algunos casos se asocia a la obligación de resolver ciertas problemáticas. Y otro enfoque muy importante, también hegemónico en este caso, es el enfoque de capacidades comunitarias, pues se enfatiza la importancia de la participación, del bienestar, de la unión, del encuentro, el compromiso, la responsabilidad y la acción colectiva. Y cómo finalmente esto es clave para llevar adelante el programa y tener resultados positivos. Estos dos enfoques son complementarios, pero a la vez se tensionan, pues si bien las personas reconocen que es necesaria la participación comunitaria, existe la tensión respecto a que todo descanse solamente en la comunidad y no tanto en las instituciones que deben igual responder a sus necesidades. Pero el caso de este programa sería un buen ejemplo de cómo estos dos focos se pueden complementar de manera positiva. Y de manera complementaria encontramos un enfoque asociado a las capacidades individuales, si bien este es un programa comunitario, se reconoce que de todas maneras ayuda a través de las iniciativas como talleres, por ejemplo, ayuda a aprender, a desarrollar proyectos personales y también una serie de otras habilidades individuales. Por su parte, el caso rural, nos encontramos con que el principal enfoque hegemónico es el apoyo, ayuda y obligación institucional, que tiene que ver con ser beneficiados, con ser reconocidos y apreciados por las instituciones y también, en el fondo, con una cierta obligación de superar el abandono institucional. Y en particular, aquí vemos también otros dos enfoques hegemónicos. Por otro lado, a través de esta ayuda institucional se enfatiza la importancia de desarrollar el bienestar material y el mejoramiento material de la comunidad a través del mejoramiento del entorno, de poder mejorar la entrada del sector, que fue la imagen que presenté anteriormente, y un énfasis bien marcado en los recursos económicos que implica el programa para hacer una iniciativa comunitaria en el territorio. Y por otro lado, nos encontramos con el enfoque de capacidades organizativas y comunitarias, donde se destaca la importancia del trabajo, del sacrificio, del liderazgo, la comunicación, la organización comunitaria, para poder llevar adelante estos principales aspectos más de beneficio material. Y de manera complementaria, nos encontramos también con un enfoque que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza a la comunidad, que tiene que ver con ideas como de entender, explicar, entrenar, enseñar a la comunidad y poder cambiar su mentalidad. Luego, con respecto al alcance poblacional, encontramos que, por otro lado, en el caso urbano, está la predominancia del enfoque de la focalización territorial. Este es un programa que efectivamente es focalizado de forma territorial. Sin embargo, lo que aquí interesaba es cómo lo visualizan las propias personas, participantes y líderes comunitarios. Y en que respecto a la focalización territorial, llama la atención que muchas personas no tienen mayor claridad de los motivos o de los actores que están involucrados en la focalización, quienes toman las decisiones, por ejemplo, de focalizar el programa en ese sector. Y también llama la atención que se reconocen algunos motivos asociados a esta focalización, como las pobres condiciones de vida en la comunidad, pero también otros aspectos que no tienen que ver con la pobreza y la vulnerabilidad, sino más bien con aspectos subjetivos, como la necesidad de trabajar las relaciones comunitarias, o el hecho de que hay ciertas condiciones favorables para el programa en el territorio, como la cantidad de personas, la participación de la comunidad, y también la presencia de algunos grupos específicos que justificarían que se haga en este territorio, como serían, por ejemplo, los niños o los adultos mayores. Sin embargo, se identifica que hay una cierta tensión, pues por otro lado, muchas personas refieren a que en realidad este programa podría ser un programa universal, y esto a qué se asocia, la idea de que las necesidades son transversales a todos los territorios, independiente de sus características, por ejemplo, socioeconómicas, y entender la participación como un objetivo común y que también va más allá de las particularidades del territorio, y además aquí se ve una fuerte crítica a la focalización individual. Entonces, así vemos cómo en este caso existen ambas perspectivas, de manera muy predominante ambas, y sin embargo aparecen como modelos puros, no combinados. En el caso rural, por su parte, vemos la predominancia también, igualmente, de la focalización territorial, y aquí, claro, por un lado, se identifican también motivos asociados a las condiciones materiales deficientes, a la vulnerabilidad y al aislamiento, pero también vemos otros aspectos más objetivos, como el creer que la focalización fue realizada en territorio, por ejemplo, para poder mejorar la imagen de la comunidad en la comuna, o también por el abandono institucional o municipal, o asimismo también por otras condiciones favorables de éxito, como la participación comunitaria. Entonces, nuevamente vemos que la focalización territorial no solamente se justifica por criterios de vulnerabilidad y pobreza, que son los que efectivamente el programa considera la focalización. Y de manera antagónica a este enfoque, pero con una menor presencia, se da también la universalización, también desde la idea de que todos los territorios tienen necesidades, y también de la importancia de conocerse mutuamente y ofrecerse apoyo mutuo en todo barrio, en toda comunidad, a nivel país. En cuarto lugar, nos encontramos con la interacción entre los actores involucrados, y aquí a grandes rasgos lo que vemos es, en el caso urbano, participación de distintos niveles de intensidad. Por un lado, la comunidad participa en un nivel moderado, principalmente en las actividades y en las acciones diagnósticas del programa. Por su parte, tenemos en segundo lugar que hay ciertas personas específicas de la comunidad y el grupo motor, que es un pequeño grupo que lidera el programa. Aquí sí se encuentra una participación de mayor intensidad, donde se participa de la ejecución de las actividades, de las acciones diagnósticas, pero también de la conducción del programa. Y acompaña esto de manera complementaria el equipo interventor, el que ejecuta el programa, también una participación de alta intensidad, donde también participan en la ejecución, diagnóstico y conducción del programa, desde haciendo un apoyo técnico en el proceso de trabajo conjunto. Ese es el énfasis que se le da principalmente al trabajo con la consultora, en este caso. De manera antagónica, se reconoce, sin embargo, también un marco minoritario, pero que igual es interesante, donde el equipo ejecutor aparece también como una participación de alta intensidad en la ejecución, diagnóstico y conducción del programa, pero no tanto como un apoyo técnico, sino más bien como quienes guían la conducción en el programa. De quienes se hacen cargo, quienes van dando indicaciones y manejando la conducción del programa. Y este enfoque en particular se tensionaría especialmente de manera antagónica con la participación de alta intensidad de ciertos actores y del grupo motor. Pues implica claramente una diferencia en la situación de poder. Y respecto al caso rural, nos encontramos con que todos los actores que presentamos encuentran participación de alta intensidad, pues tanto los actores específicos de la comunidad, como el grupo motor y la comunidad, y como el equipo de la implementación, desarrollan acciones de ejecución de actividades, diagnóstico y conducción del programa. Sin embargo, las principales particularidades aquí se dan en que, por un lado, el enfoque hegemónico de la participación del equipo ejecutor es dando consejo desde atrás. Ese es como un concepto en el sentido de tener un menor poder, y más bien la comunidad y el grupo motor son quienes cooperan y lideran el proceso. Pero como algunos enfoques minoritarios y antagónicos, vemos por un lado esta idea de que más bien el equipo implementador serían los que guían y los que lideran el programa. Y también otro enfoque antagónico tiene que ver con la idea de que ciertos actores específicos de la comunidad desarrollan un liderazgo conflictivo donde existen relaciones de poder y de tensión en la participación. Entonces aquí vemos que todos alcanzan altos niveles de intensidad, pero con diferentes matices y grados de cooperación o conflicto que van variando. Y por último, respecto al nivel de acción, nos encontramos con el caso urbano. Por un lado, un marcado énfasis en cómo las acciones y efectos suceden a un nivel comunitario, tanto con respecto a procesos de familiarización, de conducción del programa, a la toma de decisiones, y los efectos relacionados con mayor información, participación, convivencia, un mayor unión, poder aplicar proyectos, mejorar el entorno, una serie de acciones comunitarias. Y de manera complementaria nos encontramos con un enfoque grupal, pues se hicieron talleres grupales y se destaca que hay ciertos efectos que tienen que ver con ciertos grupos, por ejemplo, con los niños y con los adultos, donde se da una experiencia de aprendizaje grupal. Y también vemos un pequeño enfoque individual, pero igual importante, donde las personas destacan efectos psicológicos, poder aprender nueva información, poder aprender nuevos oficios, y de esta manera mejorar su bienestar económico. Por su parte, en el caso rural nos encontramos con dos grandes focos hegemónicos, y que son complementarios, y por un lado el enfoque comunitario, que tiene que ver con acciones a nivel comunitario, como el diagnóstico, las reuniones, y también con muchos efectos como el conocimiento, el apoyo mutuo, la preocupación, la comunicación, la participación, la unión, etcétera, y también el mejoramiento del entorno. Y de forma complementaria con esto, se identifica aquí un componente importante a nivel organizativo, que tiene que ver con la formación de un grupo motor, de nuevos líderes en el territorio, de poder también detectar irregularidades que existían en la Junta de Vecinos y poder reformalizar esta situación, hacer nuevas elecciones vecinales, y una serie de otros cambios que fueron beneficiando a la organización vecinal del territorio. Entonces, a modo de síntesis, como resultados transversales, estos enfoques en las cinco dimensiones, se pueden ver cómo se van integrando y configurando tres grandes marcos que dan cuenta de esta política social, de este programa en particular. El principal marco es, aquí he referido como el marco promocional comunitarista, donde vemos un marcado énfasis en las capacidades organizacionales y comunitarias, en la focalización territorial, una participación de enfoque moderado a alta intensidad, y también acciones a nivel comunitario y organizativo. Esto configuraría lo que es el marco hegemónico del programa y desde donde es principalmente retratado y significado por los participantes y líderes comunitarios. Y luego nos encontramos con otros dos marcos, de manera algo más minoritaria, pero igual presente en el discurso, que entran en contacto con este marco hegemónico. Por un lado nos encontramos con el modelo residual minimalista, que va asociado al rol del Estado en satisfacer las necesidades de las personas y sectores con menos recursos y en situación de vulnerabilidad. Aquí en general va asociado a un foco en las necesidades y beneficios materiales. Y también en modelos de aproximación más bien asistencialista o participativo de baja intensidad, que tiene que ver solo con la ejecución de acciones. Y por otro lado nos encontramos con un segundo marco complementario, que es el modelo institucional universalista, que va asociado al rol del Estado en garantizar servicios y igualdad de oportunidades a los territorios abandonados por los servicios públicos, que va asociado también a un enfoque de ayuda, apoyo y particularmente de obligación institucional, y que también se asocia a políticas en la línea de la universalización o universalización con componentes focalizados. Entonces de esta manera vemos cómo el programa representa un tránsito y muchos matices entre estos tres grandes tipos de programas o modelos, donde vemos también ciertas relaciones. Pues el modelo, por ejemplo, comunitario-promocional, es decir, el hegemónico, se tensiona de cierta manera con el modelo residual en el rol que da a la comunidad y a los espacios participativos. Por otra parte, el modelo residual minimalista se tensiona con el institucional universalista, pues tiene nociones distintas respecto a la focalización y al rol del Estado, es decir, una mirada más subsidiaria versus una mirada más universalista con enfoque de derechos. De esa manera vemos cómo este programa va representando y reflejando esta tensión o este tránsito entre modelos de políticas sociales. Finalmente, entonces, a modo de síntesis, vemos una incipiente instalación de un rol de Estado garante de derechos y de un enfoque teórico normativo de derechos, que se tensiona, sin embargo, con este rol subsidiario del Estado, el enfoque de necesidades y el enfoque de capacidades comunitarias que sí están mayormente instalados. Por otro lado, se releva la focalización territorial, y interesante aquí que se justifica por diversos motivos, no solamente por la pobreza y la vulnerabilidad, y se combina además con perspectivas universalistas, pero en general de forma excluyente, no tanto como componente, sino más bien como dos opciones polares distintas. Por otro lado, respecto al enfoque participativo, vemos que existen distintos niveles de intensidad y participación en estos programas, y en general bastante niveles moderados y altos de participación, y también vemos mucho la importancia de los efectos y de las acciones a nivel organizativo y comunitario, a modo de síntesis. Entonces, finalmente, como conclusión del estudio, se ve que el programa es experimentado y significado por los participantes y líderes comunitarios, desde múltiples enfoques de políticas sociales en América Latina, reflejando el complejo proceso de tránsito entre distintas generaciones de políticas de protección social, pero representando mayoritariamente a una generación de políticas que se ubica entre ambos polos analíticos que yo había presentado al inicio, y que se ubicaría más bien entre medio, y son aquellos modelos de políticas sociales promocionales comunitaristas. Finalmente, a modo de reflexión, parece importante incorporar en la evaluación de programas sociales y en un estudio sobre políticas sociales, la perspectiva de los participantes sobre los enfoques que visualizan en el programa, esto tanto en su dimensión simbólica como práctica, entendiendo que estos enfoques y modelos apreciativos van a derivar también en formas de implementar los programas, en prácticas y en relaciones concretas entre actores particulares que configuran la implementación de programas sociales. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.